Bienvenidos a su programa Hay Otros Mundos Música Entrevistas Terapias alternativas Anécdotas e invitados Recomendaciones, comunicación abierta con el público y mucho más Con Humberto Álvarez Todos los miércoles a las 8 de la noche por Facebook Live Pidiendo al cielo no se olvide de ti Pidiendo al cielo no se olvide de ti Pidiendo al cielo no se olvide de ti ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo Humberto Álvarez Aquí estamos en Hay Otros Mundos De todo un poco en este programa Que ya saben estamos todos los miércoles a partir de las 8 pm Aquí por Facebook Live Desde mi página de músico banda Ya saben que son dos páginas las que yo tengo Tengo el perfil que ahí pues yo publico de todo un poco Y acá en esta otra página que es la que se llama músico banda Que sería como fanpage Desde aquí estamos transmitiendo todos los miércoles a las 8 pm Con diferentes temas El día de hoy vamos a hablar sobre los inicios de la música hippie Y me parece que es bien importante Saben hablar de estas cosas Porque es la historia del rock Que nosotros ya estamos consumiendo ahora Y las nuevas generaciones pues están consumiendo Todos esos estilos que se han ido abriendo y desarrollando a lo largo de todas estas décadas Desde la década de los 60 Que fue cuando realmente se inició el concepto de rock Ya estaba desde antes un ritmo bailable que se llamaba rock and roll Con Bill Haley y sus cometas Con Elvis Presley Con Chuck Berry Todos estos grandes artistas Que iniciaron digamos este estilo Que principalmente era para bailar Era para los grandes salones y los bailes En los 50 Pero después se fue desarrollando Se quedó nada más la palabra en inglés rock Que quiere decir roca Y pues empezaron a haber muchos artistas Se empezaron a desarrollar muchos estilos Dentro de lo que sería la música Que en ese entonces se llamaba pop Que el concepto de pop ahora ya lo tenemos muy diferente Que sería ya como la música más popular Comercial De formatos pequeños Para pasarlos en la radio Con temas muy ligeros Formas muy accesibles en su música A veces melodías muy pegajosas Que ya lo hacen más como De una manera más comercial El pop que se conocía en la década de los 60 Estaba más relacionado con este movimiento musical Que no solamente era digamos El rock con una guitarra eléctrica Bajo y batería Sino que era más bien Música muy diversa Con diferentes instrumentos Entonces había música más hacia el folk Al country Con guitarras acústicas Había por ejemplo Carlos Santana Que incursionó en los ritmos afrolatinos Que también era una novedad Entonces nadie lo había hecho De repente con algunas letras O palabras en español Dado que pues él es de Jalisco Bueno estaba Jimi Hendrix Que era pues rock Realmente muy psicodélico Vamos a hablar de la psicodelia Vamos a hablar del hipismo Y vamos a hablar de todo ese movimiento Que formó digamos la base Para todo lo que después Ya conocimos como rock No solamente como un estilo de música Como les digo no era solamente un estilo Había muchos estilos De hecho ahora hay infinidad de estilos Que también podemos decir Que están enmarcados En lo que sería un movimiento de rock Pero que están muy diferentes Entonces en esa época Digamos a partir de 1967 Cuando viene un festival muy importante En California En una zona que se llama Big Sur En un lugar que se llama Monterrey Sin doble R Sería Monterrey Pero es bueno Monterrey Ahí en Monterrey Se hace un festival muy importante Que se llama Monterrey Pop Festival En ese festival Está Jimi Hendrix Están muchos artistas de la época Y por primera vez Se hace un festival muy grande Con muchos artistas Como les digo Donde incluso vale la pena comentar Que hay un espacio Para la música clásica de la India Fíjense ¿Por qué? Porque justo en este movimiento del hipismo Cuando todos los jóvenes De la década de los 60 Empiezan a interesarse más Sobre el hinduismo La filosofía de la India Más como entre religión y filosofía de vivir Los valores generales de la vida Las filosofías orientales en general Como también es el budismo Y yo diría que el budismo Y el hinduismo Son estas filosofías Que son muy influyentes Para lo que conocimos Por medio del hipismo Como fue la música Las artes visuales Las artes escénicas Por supuesto también Todo lo que era la música Los artistas Con diferentes géneros de música Que embarcaban Estaban Abarcaban todo esto Que conocimos como Un movimiento hippie El retorno a la naturaleza La comida sana Una posición ideológica En contra de las guerras Porque en ese entonces Estaba la guerra de Vietnam Entonces Grupos como los Doors Que utilizaban mucho Una poética Las canciones de Jim Morrison Eran canciones Con unas letras Con mucha poesía Con una estructura poética Entonces ¿De dónde viene esta influencia De utilizar canciones Que tuvieran un mensaje En contra de la guerra Que tuvieran una estructura poética? El antecedente sería La generación Bitnik La generación Bit Ellos fueron Muchos poetas Que estaban en San Francisco Otros estaban en Nueva York De ahí empezó a surgir Toda esta nueva ola De poetas Muy rebeldes Como Allen Ginsberg Como Jack Kerouac Que por cierto Jack Kerouac Vivió en México En la colonia Roma Escribió En el lugar Donde vivía De la colonia Roma Que era un cuarto De azotea William Burroughs También También vivió En la colonia Roma En la Ciudad de México Y William Burroughs Tiene una intervención En un disco De Laurie Anderson Yo les recomiendo Que escuchen ese disco Es el Me parece que es El primero El segundo De Laurie Anderson Mr. Heartbreaker Creo que se llama O Heartbreaker Nada más Luego les paso El dato Bueno Ahora vamos No vamos a hablar De Laurie Anderson Propiamente Pero es una referente Por la cuestión Esta de Los poetas Bitniks Que son como El antecedente De lo que después Se desarrolló Como una filosofía Y un estilo De vida hippie Ellos digamos Fueron los Los antecedentes Precisamente Por su poesía Rebelde Por su poesía Que hablaba De cosas Que no eran Convencionales Bastante Atrevidas Para la época Y bueno Ellos fueron Y entonces Se viene Todo este movimiento En la década De los 60 Y empiezan A desarrollarse Muchos grupos Y artistas Está el festival Está el festival De 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 Monterrey El Monterrey Pero de California Hay que tener en cuenta Eso Hay otro Monterrey En California En un En un lugar Que se llama Big Sur En California Dos años Dos años después Se viene Un festival Todavía más importante Porque son Tres días Que se llama Tres días De Música Y paz Y es el festival De Woodstock Del lado De De Nueva York Muy cerca En donde La gente Que eran los Organizadores Pensaban Que iban A recibir Pues un buen Número De De Asistentes Pero les ganó O sea Nunca pensaron Que iban A tener 500 mil Habitantes Gentes Que junto Con los Habitantes De Woodstock Formaron Todo un festival Ahí Los granjeros Por ejemplo Estuvieron ahí Apoyando Precisamente Porque como Empezó a llegar Tanta gente Que no pensaban Que iba a llegar Entonces ellos Apoyaron mucho También Los habitantes De Woodstock Que eran Principalmente Granjeros Pues se abrieron Las puertas Para que Los chavos Serán Fundamentalmente Jóvenes Los que asistieron A Woodstock Pues pues Pudieran llegar Y pudieran Estar ahí Durante tres días Que no fue Poquito O sea Tres días De hacer un festival Era una Chamba Muy fuerte Muy grande Para todos los organizadores Y también Para la gente Los asistentes Porque imagínense Cómo abastecían Entonces El agua Los servicios Por ejemplo Sanitarios La comida O sea En un lugar Tan grande Lleno de gente De 500 mil De 500 mil Personas O sea Espérame Voy a ir Al baño O espérame Abran cancha Porque voy a salir Voy a ver Algo acá O este ¿Me entienden? Entonces es No era tan fácil Pues no Las condiciones En 1969 Eran muy diferentes A como están Los festivales Ahora Entonces Y yo les recomiendo Para toda la gente Que nos está Sintonizando ahorita Estamos en el programa Hay otros mundos Con su servidor Humberto Álvarez Todos los miércoles A las 8 pm Y la producción Está Pablo Hernández Omar Ortiz Que son los genios Del streaming Son los genios Del software Y gracias a ellos Estamos transmitiendo Para ustedes Y bueno Regresando a lo de gusto El festival Es muy importante Está accesible En YouTube Y bueno Lo venden también En formatos diferentes ¿No? Blu-ray Me parece que también Todo eso Pero bueno Están En las redes Lo pueden encontrar En las diferentes plataformas Que hay para ver Películas No se lo pierdan No se pierdan El festival Si lo pueden ver Véanlo Es muy importante Porque ahí Por primera vez Se hace un festival Realmente Muy muy grande De tres días De duración Con 500 mil personas En donde no hay Saldos negros Rojos ¿No? O sea Hay un saldo blanco En realidad Porque precisamente Por la filosofía Que se manejaba Que era la filosofía hippie Con estos valores De la paz El amor El retorno A la naturaleza Cuidar a la naturaleza Cuidar el cuerpo La desnudez Hablar de la sexualidad O sea Se vino una revolución sexual Precisamente Para reivindicar El cuerpo La desnudez Que no fuera pecaminoso Que no se viera Desde Una óptica religiosa En donde hay que cubrirnos Donde No hay que hablar Del sexo Este Todas esas cosas Se rompieron Con todos estos paradigmas Se rompieron Con todas estas estructuras Y el movimiento Fue realmente Muy fuerte Que Ha tenido repercusiones Hasta hoy en día En 2021 Sigue habiendo hippies Sigue habiendo una filosofía Que reivindica Pues La paz El movimiento En contra de la guerra De las guerras La La filosofía Digamos De la vida En cuanto a cuidar La vida en sí O sea Cuidar la naturaleza Los animales La fauna Los mares Los ríos No contaminarlos No echar basura A los ríos A los mares Este La comida sana Por lo tanto La armonía Entre la mente El cuerpo Y el espíritu Todos los temas Espirituales Que Que son Muy Muy ligados Al hipismo Y que vienen Desde entonces ¿No? Por esto De la filosofía Hinduista O la filosofía Budista Es que también Si hubo Entonces Un acercamiento A la música Clásica De la India A través Sobre todo De un gran artista Que fue Ravi Shankar Que él fue Citarista Uno de los Grandes Ejecutantes Del citar Que es un Tipo de Guitarra Un instrumento Clásico De la India Que también Yo les recomiendo Que busquen Ravi Shankar Hay mucho material También En Todas las Plataformas En Youtube Etcétera Y Estos artistas Que se presentan En Woodstock Como les digo Tienen Diferentes Estilos Por ejemplo Está Crossby Stills And Nash Que Era más bien Un folk También Medio Rockerón Muy Novedoso Ellos hacen Su debut Precisamente En Woodstock Y después Siguen Grabando Sus discos Y se forman Como Crossby Stills Nash And Young Con Neil Young Entonces Es un tipo De rock Bastante Folk ¿No? Con letras Muy Muy Imbuidas Por esta filosofía De la época Que repito Pues era una filosofía Más hippie Más Este Pues relacionadas Con temas Más del campo Más de Salirse De las grandes Ciudades Hacer Comunidades Autogestivas Con sus propios Ranchos ¿Verdad? Con los recursos Autosustentables Básicamente Y dentro De estos Artistas Había Un grupo Que En 1967 Graba Su primer disco Solo sacan Tres discos Y ese es El grupo Última Spinach La última Spinaca Y de su Primer disco Yo quisiera Que Escucháramos Una Pieza Tengo que Decirles También Que las Piezas En ese Entonces De la música Psicodélica Y la música Hippie Que así Le podemos Llamar Eran Formatos Largos Es decir Normalmente En esa época Se utilizaban Formatos De tres Minutos Porque Alguien En la radio Comercial Determinó Que las Canciones Que se Pasaban En la radio Tenían Que ser De tres Minutos Y no Más Entonces Los otros Grupos Que no Estaban Digamos Metidos En esta Dinámica Que eran Grupos Más Hicodélicos Que eran Grupos Independientes Más Hippies Con otro Tipo De Idea Musical Pues si Se daban La libertad De poder Hacer Piezas Más Largas Incluso Con Improvisación ¿No? Como en el Caso De esta Pieza Que vamos A escuchar De última Spinach La última Spinaca Que se llama La balada De Hip Godes Vamos A escucharlo Es un Video Que hemos Encontrado Por ahí Y Este Mis Amigos Omar y Pablo Tuvieron a Bien Bajarlo Para que Ustedes Vean La portada De De este Disco Que es Pues una Espinaca Larga Donde están Ellos También Y vamos A escuchar Esta pieza Para que Ustedes Tengan Esta Idea Mucho Más Concreta Quienes No Conocían Este Grupo Ya Lo Puedan Conocer Y Vean El Tipo De Música Que Se Hacía En 1967 En Boston En Estados Unidos See ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Sing 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 Sing ¡Sing 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 Eugenio Gainza, también tenemos por acá a José Antonio Hipólito, y a, ¿quién más? Salvador Carrillo desde Puebla, Israel, ya no alcancé a copiar el nombre completo, pero sé que está en Mexicali, si puedes escribirnos otra vez, mi querido Israel. Y a toda la gente que se está conectando, aquí estamos en Hay Otros Mundos, como todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, para presentarles música, hablar de diferentes temas, el día de hoy el tema es los inicios de la música hippie, la música psicodélica, sobre todo en Estados Unidos, que fue realmente donde se inició todo este movimiento, donde viene el rock también, y ya después en Inglaterra, en los siguientes años, en 70, en los inicios de la década de los 70, empezaron a haber muchos grupos también en algún momento en el programa, yo creo que vale la pena que empecemos a hablar de esa década de los 70, porque se vinieron cosas muy interesantes y muy maravillosas que, como yo les decía al inicio del programa, pues son el fundamento y la base de lo que se fue desarrollando después como rock ácido, rock progresivo, canciones de diferentes género, con diferentes estilos, con diferentes instrumentos, a veces con instrumentos acústicos, a veces con un piano, a veces con los instrumentos, digamos, más tradicionales de una banda de rock, como sería una guitarra acústica, digo perdón, una guitarra eléctrica, otras guitarras, a veces teclados, bajo y batería, saludos a Carlos, Vivanco también, fíjense que cuando van ustedes entrando al chat, se va recorriendo la lista, y de repente desaparece, no sé cómo hacerle, la verdad, quién sabe, pero van desapareciendo, entonces, como que hay que estarlo cachando y estar al pendiente de esto, con un ojo al gato y el otro al garabato, entre lo que estoy aquí con ustedes en la cámara, pero también me voy a otra ventana, donde está el chat, y para ver también quién está entrando, ¿no? Entonces, vamos a checar, a ver si entró alguien más, saludos desde Guadalajara, para Lucía Vázquez, muchos saludos a toda la gente de Guadalajara, grandes recuerdos, Carlos Quesada dice, gracias a ti Humberto por compartir tus conocimientos, muy interesante, muchas gracias Carlos, y gracias a toda la gente que ha estado pendiente del programa, ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo, sobre todo porque estuvimos también presentándoles música que, pues, siento yo que es fundamental presentarles a ustedes algunos ejemplos de algunos artistas, hay infinidad, es un tema que podría llevarnos muchas horas de programa, pero pues no, no lo podemos hacer así, solamente tenemos una hora, quiero decirles que en este mes de noviembre también vamos a tener a otro invitado, el miércoles 24 tenemos ni más ni menos que a mi queridísimo José Pacho Paredes, que ustedes lo pueden identificar porque fue el baterista de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, y seguramente vamos a tener muchísimas anécdotas, historias que contar con Pacho, él actualmente es el director del Museo Universitario del Chopo, que también es un lugar sumamente importante para la historia del rock en México, en la Ciudad de México sobre todo, porque ha sido desde hace muchísimas décadas el lugar donde se ha presentado infinidades de artistas, bandas, grupos, proyectos, arte, cultura en general, con una idea de la contracultura muy interesante y se ha mantenido así, y pues qué mejor que platiquemos con Pacho Paredes sobre todas estas cosas, su carrera, la vida en la maldita vecindad, con los hijos del Quinto Patio, entonces eso lo vamos a tener más adelante en el mes de noviembre, el miércoles 24, no se lo pierdan, va a estar muy interesante y muy sabroso, y pues ya estamos para despedir el programa de hoy de Hay Otros Mundos, quiero agradecer su presencia, los comentarios que recibimos ahora en el chat, para toda la gente en la República Mexicana y fuera del país que nos están sintonizando, muchas gracias, gracias a nuestro equipo genial, maravilloso, de Omar Ortiz y Pablo Hernández, ahí vienen sus datos en los créditos del roller final del programa, ellos son unos genios para esto del streaming, para los software, son expertos, cosas que yo no, entonces gracias a ellos están, estamos transmitiendo, entonces nos vemos el próximo miércoles aquí mismo en Hay Otros Mundos a las 8 de la noche, hasta entonces. Hay dos formas de morir.